Música Continuamos con Roger Jolly, el pirata de las cuatro esquinas. Buenas tardes, Roger. ¿Qué tal? Bien, bien, como siempre, bien. ¿Ok? Bueno, usted sabe que cada día prácticamente se producen nuevas innovaciones tecnológicas. Cada vez más recorremos el mundo, nos llegan noticias desde los más disparos de rincones del mundo gracias a los satélites, como por ejemplo el que nos permite ver cualquier cosa. En cualquier parte del mundo con el conocido como Google Earth, o lo que es lo mismo. Google Earth, sí, sí. El Google Street View, que usted lo pronunciará mucho mejor que yo seguramente también, que permite ver de cerca cualquier calle del mundo. Pero no funciona 100% porque no se puede ver mi barco con Google Earth. Porque su barco es un barco fantasma, es un barco pirata. No es una fantasma, pero no sé. Pero fíjese lo que ha encontrado esta persona, Jesús y la Virgen María en Google Street View. Una imagen de Google Street View en Suiza está dando la vuelta al mundo. Jesús y la Virgen María parece que se manifiestan junto a una autopista. Bueno, Cristóbal, ¿qué puedo decir sobre esta foto? Con la mayoría de nuestros oyentes y videntes no hay ningún problema, pero con algunos que no han evolucionado mucho. Si yo hablo de lo que pienso de esta imagen... Porque usted no se cree que sean Jesús y la Virgen María. Cristóbal, Cristóbal... ¿Cree que es el típico muñequito que se lleva en el retrovisor? Como hay algunos que opinan eso. ¿Qué, qué? Que a lo mejor ha salido porque estaba reflejado en el cristal o algo así. Del coche. ¿Del coche? ¿Es posible o puede ser una cosa de Photoshop? ¿Sí? ¿No? Porque nosotros podemos ver aquí en Antiquere lo que puede hacer Photoshop. Durante la campaña electoral anterior, hemos visto lo que se puede hacer con Photoshop. ¿Cree que algunos candidatos retocaron su imagen con Photoshop? Mucho. Mucho, Cristóbal.